Guitarra de doble mástil. Muchos relacionan a la guitarra de doble mástil, al popular guitarrista Jimmy Fish de Led Zeppelin, sobre todo durante las presentaciones en vivo de la canción Escalera al Cielo. También otros como Andrew Ledmer, guitarrista fundador de Camel, también utilizó esta guitarra en las interpretaciones en vivo. Slice la repopularizó en la versión de Knock on Heaven Door de Guns N' Roses. Paul Stanley y A.S. Friedland de Keys, lo utilizaron en el videoclip de Hard Loot Woman. También es usada por Don Felder de Daigold en la canción Hotel California. Richie Sambora en What did I live the Bon Jovi, también fue en la canción de San Luis también la utilizó esta guitarra James Hedfield en el video musical de Nocting Elsmeter también lo vemos Tomás Angleter la utiliza en el video musical de Rock Rock de StauffPunk también Tom Keiffer de Cinderella en la versión en vivo de la canción Don't Know What You Got este guitarrista Frank Hannon también lo utilizaba mucho en la banda Tesla hasta Elvis Presley luce un doble cuello de cereza en la película Spin Out de 1966 según Wikipedia las primeras guitarras de doble mástil se produjeron de 1958 a 1961 patentado por la Gibson y si te digo que esta guitarra fue creado mucho antes por un peruano cantautor guitarrista de música vernacular lo vamos a presentar aunque no lo crean él había creado su propio diseño a comienzos de la década de los 20s este es una fotografía de 1994 el autor llamado Jacinto Palacio Zaragoza el natural de la provincia de Aija Ancash y ahí vemos su guitarra pero es una guitarra bajo hacia los punteos en la parte inferior y en la parte superior de cuatro cuerdas hacia el bajo él también hizo grabaciones de géneros de vals, pasacalles, guainos, valses, marineras catalogado como también el rey del yaraví y la marinera bueno eso es todo quería que sepan que este gran músico es este uno de los grandes grandes músicos que ha tenido el peru aquí escuchamos una parte de su guitarra y su música trabajador de las minas que oradas dura roca noche y día con el sudor de tu rostro y sacrificio de sus entrañas vas sacando las riquezas trabajador de las minas que oradas dura roca noche y día trabajador de las minas que oradas dura roca noche y día con el sudor de tu rostro y sacrificio de sus entrañas vas sacando por la riqueza con el sudor de tu rostro y sacrificio de sus entrañas vas sacando por la riqueza rodan manos cortidas y encallecidas por el brillo solo saben de la caricia del acero rodan manos cortidas y encallecidas por el brillo solo saben de la caricia del acero golpeando incesante tu martillo vas labrando la grandeza del peru golpeando incesante tu martillo vas labrando la grandeza del peru tu alma tritona solitaria solo tiene consuelo y distracción con el retumbar de las explosiones y con el silbido del viento en el pajonal tu alma tritona solitaria solo tiene consuelo y distracción con el retumbar de las explosiones y con el silbido del viento en el pajonal y 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